Estamos llevando de manera conjunta a la Federación Nacional de Departamentos a través de su programa Anticontrabando, la Contraloría Departamental del Huila y la Gobernación Departamental del Huila. Es un evento que se va a realizar el próximo 6 y 7 de diciembre. Es el segundo Congreso Nacional de Control Fiscal, Presupuesto Público y Evasión Fiscal. Es un esfuerzo conjunto de estas instituciones con una agenda académica muy interesante que podrán disfrutar todos los participantes. Este Congreso está dirigido a las entidades públicas, a sus secretarías de Hacienda del nivel territorial, no solamente del orden departamental sino también del orden nacional. Pero también hemos querido convocar a los alcaldes electos, a los diputados electos, a los concejales electos que hacen parte importante de la gestión pública y a los cuales nos parece que es muy interesante que conozcan esta agenda académica, que se enteren de conceptos que están tomando fuerza a nivel nacional, de las directrices, que se entiendan las sentencias también emanadas por la Corte Constitucional en materia presupuestal, en materia de evasión fiscal. Entonces encontrarán muchas herramientas para lo que va a ser el próximo Cuatrenio. Es un evento que tuvo una primera versión en el año inmediatamente anterior. Fue muy exitosa, la agenda fue muy bien recibida y esta vez viene con una agenda reforzada, con una agenda académica que también va a contar con la participación de nuestro Departamento Administrativo de Planeación, sobre todo en el contexto de los cierres fiscales de la vigencia de los Cuatrenios y también desde los cierres de los empalmes. Entonces todos cordialmente invitados. Ustedes pueden encontrar el link de inscripción en la página principal de la Gobernación del Huila. Ahí está el paso a paso para que se inscriban. Es gratuito, pero requiere previa inscripción. Un saludo y reiterarles que nos acompañen este 6 y 7 de diciembre. Todos los entes públicos cordialmente invitados.